¡Aplausos! Dormíte, patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo Todavía no había crecido y estabas prendida A mi solapa blanca como un papelito Dormíte, patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones Dormíte, patria, que suena la radio y alguien que te nombra lo dice cantando Quiero llevarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos Malena, Carlitos, Gardel y los caudillos Las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos El que vende flores, yo que canto estas canciones Esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa Y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada Dormíte, patria, como mi enamorada Llevo tu corpiño atado en mi lanza El último aliento, la canción que me queda Es que sos distinta a la que vi en la escuela Quiero llevarte como cuando era otro Y te lucía flamante sobre el guardapolvo Todavía no había crecido Y estabas prendida A mi solapa blanca Como un buen augurio Dormíte, patria, que en la cuadra aquí cerca Suena ya la murga para que te duermas Dormíte, patria Pero dormí conmigo Para que la muerte se lleve Al domingo Dormíte, patria, que en la ciudad La 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 ¡Suscríbete al canal!